¡Bravo! Y seguimos aquí en Cocinemos Juntos con esta gran banda, estas grandes recetas y sobre todo nuestra gran chef, Marielena Lugo. ¡Bravo! Por esta presentación tan linda. Pero antes de empezar a hacer estas peras, miren nada más, nuestros muffins o mantecadas se van al horno a 350 grados Fahrenheit por aproximadamente 30 minutos. Empieza por favor tu receta de peras en vino cabernet, por favor, vino tinto, cabernet. Bueno, estas peras se llaman pera bosque y es maravillosa para hacer estos tipos de postres. Vamos a utilizar una botella de vino, cabernet, no puedo decir la marca, pero de su preferencia. De su preferencia, muy bien. Y le vamos a poner, para que pinte bien bonito y le den un sabor especial, un poco de infusión de jamaica. 50 gramos de jamaica para medio litro de agua y mira, se... Se redujo a dos tazas. A 400. Muy bien. ¡Qué maravilloso! ¡Uy, qué rico sabor! Delicioso. ¡Jamaica! 300 gramos de azúcar. 300 gramos de azúcar, ahí va. Y luego, una buena raja de canela, que la vamos a abrir para que se... Para que se huela más. Se huela más, se sepa. Bien sabrosito. Sí, porque recuerden que es una corteza, miren, como una corteza de un árbol. ¡Ay, mi vida! Pescasa en el camino, así a mí. Yo estoy un poco acostumbrada. Pero... ¡Ay, qué rico huele la canela! Deliciosa. Me parece que es tan afortunada. Y le ponemos, para las peras, es maravilloso el clavito. El clavito, ¿te gusta mucho tanto? Ay, sí. No sabes, hago yo unas conservas de peras y les pongo clavitos y les da un sabor especial. Espectacular. Y ahora... ¿Le pongo a calentar esto, corazón? Sí, ya estará caliente la olla, ¿eh? Ya, ok, ahí va. Ok. Se va a calentar. Tiene que hervir. Tiene que hervir. Ok, perfecto. Entonces, vamos a pelar nuestras peras. Le voy a poner tantito la tapa para que se caliente más rápido. Sí. ¿Le parece? ¡Uh! ¡Uh! Ya sabes, la magia de la televisión ya está. La magia de la televisión. Ya están ahí. Bueno. ¿Y las tenemos que pelar? Las tenemos que pelar. Les cortamos una... Una basecita para que se queden paraditas muy bonitas. Para que se queden paraditas. Y las cosemos como más de media hora. Más de media hora. O sea, deben de estar muy firmes. Ah, sí. Sí, mira. Tócalas. Ok. ¿Y qué crees? Que no se desbaratan. No se desbaratan. Qué bonitas son las bosques, ¿verdad? Muy bonitas. Y cuando están bien maduritas, comerlas es jugosas, dulces. Esto se parece a la mamá de la lechera, ¿no? La chiquitina. Sí. Pero no tiene nada que ver una con otra. No, no tiene nada. Pero si se fijan muy bien, esta pera es la bosque y nosotros para los chiles ennogadas que ya están a punto, digan, son la pera lechera, que es la chiquitina, que es muy criolla. Sí, es la criollita. Criollita, que es un sabor delicioso, o sea, entonces vean nada más qué delicia. Pero esta para un poste es extraordinaria. Mira, mira, se le pone acá, pero acá no hierve, ¿no importa? No importa, que se vaya macerando. Ok. Muy bien, se va a ir macerando. ¿Otra? Esta. A ver. Bueno, entonces, ya tenemos ahí listas nuestras peritas y luego vamos a hacer la presentación. Le damos un cortecito y ya las pelamos. Perfecto, corazón. ¿Cómo lo acabamos de pelar, mi Lorena? Bueno, aquí tenemos, esta ya están preciosas. Mira, podemos ver la mezcla, Pepillo, por favor, fíjense más nada más. Qué bonito se ven las peras. Ya, a ver. Mmm, esas peras realmente se ven deliciosas, el color que tienen, María Elena, están divinas, divinas. Y aquí ya tenemos esta que ya estáis viendo. Hay que darles la vueltita para que el vino se vaya. Ándale. Mira, qué bonita. Ay, Dios. Oye, aquí me voy a encuestar nada más de él. Si uno se pone aquí, el olor que tiene es delicioso. La combinación de vino, jamaica, canela, clavo. A ver. Creo que ya me puse cuete. Nada, no es cierto. Ok, María Elena. Eso lo seguimos tapando, ¿no? Sí, sí. Ahora, mira. ¿Qué necesitas? ¡Tarán! ¡Tarán! La magia de la televisión te la voy a acercar aquí. Ya está. Y mira nada más. Estas peritas que ya están. ¿En qué plato la quieres? ¿En este? En este, para poderlas, este... ¿O quieres una tablita de picar? No, en este. ¡Qué rico, María Elena! Huele delicioso. ¿Te ayudo, corazón? Mira. A ver, corazón. A ver. ¡Wow! Ahí estamos, ahí estamos. ¡Uy! Eso se ve delicio. ¿Ya vieron para qué es la basecita? La basecita es para que se pague. Ok, ahora, a mi chiquito, por favor. Ok. Ay, qué linda eres, ¿verdad? Ahora sí te has cortado muy bien. Veo que no estás en el conge, ¿eh? Acabo de salir, María Elena. Las vamos a partir. Con mucho cuidadito. Mira, esto es lo mejor. Miren qué lindo. Eso es lo que quiere María Elena. Miren nada más. ¿Me vas a sacar un cabito lindo? Que se trajo de Japón. Este me lo regaló una amiguita. Una hija mía. Una de tantas hijas mías, porque tengo muchas. Muchas hijas, ¿verdad? Yo también quiero ser tu hija, María Elena. Ah, esto es aceptado. Gracias, gracias. Bueno, ¿sabes lo que dices? No, ¿seguro? Estoy segura. Anda, yo soy una buena persona. Pregúntale al staff. Pregúntale. Ya vi, a veces veo algunas cosillas. Miren qué lindo la presentación. Unas peras muy fáciles de hacer, muy ricas. Muy sencillas, ¿eh? Muy sencillas. Nada más lleva su tiempo, por supuesto. Su tiempecito ya. Pero mira, qué bonitas se ven. A ver, ¿quién se te ayuda? ¿Cómo queda bonita? Va a ser más fácil con mi manita, linda. Ándale. Preciosa. ¿Quieres que la ponga? Ahí, ahí, así, pero para que se abra bien. Ahí está. Mira qué hermosa. Es un pose sumamente sencillísimo. Sencillito. Ahora, riquísimo. Le vamos a poner un poquito de jarabe. ¿Qué quieres? ¿Del de ahí? Del de vino, que es súper delicioso. ¿Talló, talló, querés? Oh, y se ve buenísimo. ¿Y es pegadorzón, no? No, ya el alcohol se le va a poner. Uy, ya se ve delicioso. Y le vamos a poner, claro, sus frutitos rojos. El color al plato, como quien dice. Ah, sí, mira, qué bonito. Qué lindo. ¿Y trajiste florecitas? Siempre traje de florecitas. Sí, estos que son hermosísimos. Pensamientos. No, estos no son pensamientos ni niña. Pero, qué lindo se ve. Una por ahí. Mariela, como siempre es un placer tenerte en esta cocina. Muchísimas. Y miren nada más lo que hizo. En menos de... O sea, el tiempo de cocción fue lo que se llevó el trabajo. Pero realmente, miren la presentación. Y el chiste de esto es que vea blanquito de en centro. ¿No? Delicioso. Están maceradas desde el domingo. Desde el domingo. Desde el domingo. O sea, entre más tiempo pase, va a ser muchísimo mejor. O sea, 24 horas queda bien. Ay, qué rico. Están bien, delicioso. Yo te voy a comer una. Yo les cuento cómo estuvo. Muchísimas gracias, Mariela. Vamos a hacer un corte comercial. Y más adelante voy a preparar una ensalada de nopales en tres minutos. Y la banda Tierra Sagrada continúa con nosotros. ¡Bravo! ¡Porque está el límite! ¡Bravo! ¡Hasta el límite! ¡Literal! ¡Literal! Bueno, empieza con L. ¡Cómo no! ¡Claro que sí! ¿Por qué no?